Sanitarios que durante estas últimas jornadas han querido coger una cámara, su simple móvil, y han querido mostrarnos qué es lo que están viviendo, su experiencia ahora mismo luchando contra la COVID en plena segunda ola. Y hoy entro de guardia, son 24 horas de turno. Son las 8 de la mañana y bueno, ya hay muchos pacientes en la puerta. Son las 8 de la mañana y preparando las salas para iniciar la actividad laboral. Y bueno, pues hoy mismo hemos recibido una tarea administrativa más que realizar. Vamos, yo ya os digo que no la voy a hacer, o sea, no voy a ser la secretaria del sistema. Hacen falta administrativos, hacen falta médicos, pero por lo menos que los médicos hagamos de medio. Vale, y esto es lo que pasa, porque está la centralita colapsada. Acabas llamando con tu teléfono particular, pones almohadilla, te entra ahí uno a almohadilla, y entonces no te lo coge el paciente porque piensa que le quieres vender algo. Otra de las cosas muy curiosas que hacemos los médicos es limpiar, porque eso no es un equipo en los centros de salud y porque la señora de la limpieza no da gasto. ¿Ayer le pidieron muchas ambulancias con COVID? Sí, más o menos 6, 7 ambulancias, sí. A lo largo del día, la noche más tranquila, pero el día fue movidito. Y ahora me acaban de avisar que acaba de llegar una ambulancia con un COVID confirmado. Me parece que su situación ha empeorado. Vamos a proceder a entrar en la zona de los COVID positivos, las pruebas complementarias para la posterior reunión que tenemos con medicina interna y neumología. Y bueno, con la desagradable noticia que dos compañeros han tenido que ser aislados por contacto con COVID positivos, plantilla mermada una vez más. Ponerse el EPI implicamos entre un minuto, cinco minutos de vestimenta. Y eso, un niño tras otro, tras otro, tras otro. Antes de la cesárea se hace una preciera de la madre que es negativa, entonces ya estamos protegidos y libres de riesgo de COVID. ¿Vale? Ahora la segunda situación. Y ahora entre paciente y paciente aprovecho para estudiar un ratito. Bueno, la precariedad laboral de los médicos es enorme. No se convocan oposiciones, se convocan cada seis, siete años. Pues lo miran en las copias, y a primera hora de la mañana, por ejemplo, cuando estamos empezando la actividad laboral, se recogen todos los pacientes y se revisan todas las PCRs que hayan podido subir positivas. Y en ese caso se revuquería a los pacientes en otro momento. Uno de los casos de esta mañana ha resultado que se ve débilmente positiva. Se le va a hacer una técnica por día oral que genera aerosoles. Con lo cual, por estrenar precauciones, nos obliga a vestirnos con todo el material de protección necesario. Ya queda menos loca por irme a mi casa. Qué hambre tengo. Qué hambre. Más, más, más. Esta es la mascarilla. Hoy ya van dos llamadas seguidas. Dicen que los hombres no lloran, y claro que lloran. Bueno, es un desastre la cantidad de secuelas psicológicas que está teniendo la población. Pero recogemos mucha energía. Nos duele. Bueno, ya por fin en casa, porque como hoy la jornada laboral a veces se extiende unos 10 y 12 horas, ya que hacemos jornadas extras para disminuir las listas de espera. Ya en casita, a descansar algo, aunque no desconectamos nunca del todo. A coger fuerza, que mañana tocan 24 horas de guardia. Qué gran putada este bicho, ¿eh? Sí, bueno, pues les damos las gracias a los médicos por haber querido participar en este curioso experimento. Que sean ellos quienes nos muestren su día a día, su jornada laboral, y por supuesto ya aprovechamos para agradecerles su improbable trabajo en estos últimos nueve meses. Sin duda.